La digestión de los resultados del 28 de mayo ha dejado un resacón que se extiende todavía por pueblos y ciudades de Jaén. Para dificultarla aún más, el presidente del Gobierno ha adelantado las elecciones generales al 23 de julio, con media España que estará de vacaciones. Van a ser dos atracones seguidos en el banquete electoral de este año 2023. En la provincia, buena parte de las miradas se centran en la capital, donde ganó el PSOE como lista más votada, pero empatado a 11 concejales con el Partido Popular. Los tres concejales de Jaén merece más, el partido provincialista que surgió de la plataforma social del mismo nombre, van a ser decisivos. Van a decir quién manda y quién se queda en la oposición, si el PSOE o el PP, si será alcalde Julio Millán, otros cuatro años o Agustín González. Los dos concejales que ha conseguido Vox sin despeinarse prácticamente, quedan a priori como convidados de piedra. Salvo que Jaén merece más, elija uno de sus tres perfiles posibles, ponerse precisamente de perfil y no decantarse ni a su izquierda ni a su derecha. La incógnita deriva de un partido que se declaró sin ideología luso. Solo mirará, dice, el interés de Jaén. Su razón de ser, añade. ¿Y quién será su reflejo de esos intereses? ¿El PSOE o el Partido Popular? Complicado decirlo porque Jaén merece más, los pone a la misma altura en los platillos de la balanza del agravio a Jaén, responsabilizándolos por igual del estado en que se encuentra la capital y la provincia, con deuda histórica pendiente de cobrar y cuyo pago reclama el partido plataforma. Realmente Jaén merece más, se juega tanto más que los dos partidos mayoritarios, por lo que decida y por cómo lo explique posteriormente a la ciudadanía. Si se pone de perfil y se abstiene, será Vox quien sea decisivo por omisión, en este caso. Si se decanta por Millán o por González, ya llevará una marca en la mochila, como ocurrió, por ejemplo, con Terruel Existe, al dar la investidura a Pedro Sánchez. El líder de la lista de Jaén merece más, Manuel Carlos Vallejo, ha dicho que hay que pensar mucho y elegir bien. Tienen hasta el mismo 17 de junio, cuando se constituyan los nuevos ayuntamientos. Quizá les esté faltando sustanciar su programa de ciudad y establecer un orden de puntos clave y de obligado cumplimiento a quien quiera su apoyo, que debería ser, por otra parte, firmado y rubricado en pacto de legislatura, porque ya se sabe que las palabras se las sigue llevando el viento. En cualquier caso, debe ser consciente, si es que no lo es ya, de que hay que mojarse y que esa agua deja marca en la vestimenta. Haga lo que haga y gane quien gane las elecciones generales. Saludos y hasta el próximo lunes.